El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con estudiantes de la Universidad de Chapingo a buscar una solución a la huelga que aqueja a esta institución desde hace dos meses. En el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, dos estudiantes de la Universidad de Chapingo interpelaron al mandatario. Las ciudades porque son autónomas y tienen que buscar entre ustedes la solución justa y pacífica. Va a haber solución, pero tienen ustedes que participar. Va a haber diálogo. Ahora mismo, terminando el acto, platico con ustedes. Frente al Palacio de Gobierno de Morelos y tras guardar un minuto de silencio en memoria del caudillo del sur, López Obrador sostuvo que no se puede tener un cargo sin buscar una transformación del país. No se puede ocupar un cargo sin perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación. solo los corruptos, los ambiciosos vulgares buscan los cargos para sacar provecho en lo personal. En este marco, el presidente de México refrendó su compromiso de no traicionar los ideales de justicia social de los héroes de la patria y la revolución mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.